¿Qué es Talla Real? A todas sus preguntas y vamos a estar atentos a la interacción que tengan con nosotros. Les anticipamos que se queden presentes en todo el live porque van a tener, vamos a tener sorpresas al final. Quiero mostrarles y presentarles a nuestras invitadas el día de hoy, María Yesque, una de las diseñadoras de moda y dueña de una marca, una de las mejores de tarifa. Bienvenida María Yesque, por favor, pase. Tenemos también a Paola Fuentes, quien es dueña y propietaria de Essence Estética y así también la anfitriona de Charlamo con Paola, de este espacio. Y pues bueno, también queremos presentarles a nuestra invitada especial, nuestra modelo Valeria Lema, quien nos va a colaborar el día de hoy en este juego. Así que las dejo con María para que les explique ya un poquito sobre esto. Bueno, Lele, antes que nada me gusto estar con ustedes. Bueno, lo que hoy día queremos compartir y hablar en este espacio es acerca del asesoramiento de imagen en cuanto a que, bueno, yo siento que mi experiencia en la tienda, en el atelier, a veces la gente cree que usar cierta ropa es de acuerdo a una talla, ¿no? O sea, solo puedo usar ciertas prendas, es hoy o muy delgadita o más gordita. Entonces, lo que queríamos compartir un poco es de cómo aprender a conocer tu tipo de cuerpo y darte cuenta que todo depende de la forma de tu cuerpo para poder, bueno, elegir un vestuario adecuado. Por ejemplo, en esta oportunidad con Valeria, bueno, como el espacio es corto, las personas tenemos cuatro tipos de cuerpos diferentes. En el caso de Vale, a ver, para ti, por favor. ¿Cómo sabemos el tipo de nuestro cuerpo? Es súper importante ver la proporción que tienes entre tus hombros, tus caderas y la cintura. Bueno, en el caso de Vale, si ustedes pueden ver, la proporción de su hombro con la cadera es muy similar y se nota que la cintura es más pequeña comparada con hombro y cadera. Entonces, en el caso particular de Valeria, Valeria correspondería a un tipo de cuerpo que se conoce como el reloj de arena. Bueno, básicamente, el reloj de arena es uno de los cuerpos más favorecidos porque ya tienes el equilibrio que uno busca entre hombro, cadera y cintura estrecha. Entonces, en el caso de Valeria, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que no alterar la proporción que genéticamente ya tiene, ¿no? Que es desmantener, o sea, que la tensión se vaya siempre a la cintura que ya la tiene y que no desequilibre ni hombros ni caderas. Por ejemplo, para el caso particular de Vale, yo sugeriría, por ejemplo, las blusas, las prendas que tengan, los escotes en B, siempre van a favorecerle mucho porque van a estilizarle el cuello. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta blusa en particular, vamos toda la tensión a la cintura, hacemos que su cuello se vea más estilizado y no aumentamos volumen ni a caderas ni a hombros, ¿no? Por ejemplo, ella también podría utilizar un vestido de una pieza entera, siempre que, como les mencionaba, no tenemos volúmenes. Por ejemplo, alguien que sea más delgado en las caderas, vas a ver que puedes usar más volumen en la cadera, más floreados, más estampados y, bueno, cuando es al revés, los volúmenes, los estampados van arriba. Aquí hemos hecho unas cuantas elecciones de prendas que, bueno, ustedes van a ver cómo ahorita, bueno, va a haber ido con la copa que ella se pondría cualquier día, normal. Lo que queremos aquí en este momento es enseñarle a elegir prendas para que ella se sienta cómoda porque, además, hay algo que es súper importante. A veces sale de tendencia a algún modelo de ropa y todos queremos poder ponernos ese modelo de ropa, ¿no? Y no es que no puedas hacerlo, solo tienes que adecuarlo a tu tipo de cuerpo. Si está de moda, por ejemplo, ahorita estaban muy en tendencia las musculatis, que es con las sombreras, pero ese tipo de blusa, por ejemplo, no es una blusa que favorezca a todos los tipos de cuerpo porque si, por ejemplo, Lele, que es bastante delgada, estilizada, por ejemplo, pues... ¡Eso mismo! Yo también iba a despejarte. Claro, porque por ejemplo, también pasa que las musculatis que están súper de moda. Lele tiene las caderas más pequeñas. Yo soy otro tipo de cuerpo. Otro tipo. Igual que aumentas volumen a tu espalda, se nota más que tu cadera es más angosta. Sí. Entonces, se va a ver desproporcional, aunque Lele sea súper alta, estilizada, o sea, modelo, sí, pero también hay prendas que tienes que saberlas cómo utilizarlas. Tienes que saber jugar con lo que nos favorece. Totalmente. Por ejemplo, la de las sombreras te puede quedar muy bien con la cadera. Lo que tienes que tratar es de no adultar el estómago. Siempre un cinturoncito. Siempre un cinturoncito. Sí, no un detalle. O por ejemplo, si ella, esta blusita, se la pondría por dentro incluso. ¿Te das cuenta? Le alargan las piernas, le marcas la cintura, así se hace zapatillas. A ver, si podemos ponerla a, vale, un poco más ahí, para que se la pueda apreciar. Para que le haya abierto a la polera suelta. Aquí se está cortando las piernas, porque es de las piernas más cortadas. El tallo, el talle se lo está alargando con la polera larga, y está respondiendo a lo que ella ya tiene, el marcado en la cintura. La mayoría de las mujeres morimos por tener la cintura marcada y ella la tiene. Entonces, trata de, si no te gusta tenerlo todo adentro, un poquito adelante. Por lo menos, o sea, aquí está mi cintura, mostrala, digamos. Claro, para no marcar y que ya se vea más larga la pierna, ¿no? Desde arriba la cintura y la mano. Y mira, por ejemplo, el caso tuyo, vos puedes jugar con estos sacos más sueltos, y te queda bien el juego de volumen. Vos lo puedes usar, pero vos ponte un cinturón. Claro. ¿Entiendes? Porque el cinturón te va a marcar aquí, obvio. Entonces, es todo. Si te has puesto, tú es un efecto muy visual, más que nada, ¿no? Entonces, a ver de elegir prendas de acuerdo a tu cuerpo. Obviamente, en este espacio es un poco reducido poder explicar los diferentes tipos de cuerpos. Es por eso que, bueno, al finalizar vamos a invitarles a un curso que tenemos de asesoría de imagen para que puedan entender todos los cuerpos. Porque de verdad, en la tienda me pasa que a veces vienen chicas con la imagen de un artista o algo, y como que llevan este vestido. Y yo la veo y sé que no le va a quedar bien, pero no es porque sea bajita o gordita o hay veces así súper voluptuosas, pero el traje no es para su cuerpo, ¿no? Y eso también hace que nos baje la autoestima, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, uno puede, no sé, ver una chica corecita, ¿no? Con un cuerpo esberto, pero puede que esa chica no se sienta bien porque la ropa que tiene no le favorece. La ropa que lleva puesta no le favorece. Y la idea de cómo quiere vestirse muchas veces no puede quedarle, no ha tenido un asesoramiento, entonces puede que eso afecte en su seguridad. Claro, a mí, mira, te cuento rapidito dos experiencias en este tema que es importante. Como te digo, vienen a veces con imágenes, quiero... Jennifer Aniston con este vestido. Por lo general, no soy de las que les hago caso en lo que me piden exactamente, sino que busco el... Adecuarlo. O sea, es como que, ¿qué te gusta este vestido? Me gusta el escote, me gusta el color, me gusta no sé qué sea. Además, yo soy diseñadora y no me explico. Pero tratamos de, bueno, si te gusta esto, adecuar esta tendencia a su cuerpo. Cuando mismo no lo... O sea, muchas veces me pasa que yo la sorprendo cambiándoles el diseño, y llegan y esto no es lo que elegir, pero cuando se lo ponen, dices, me queda bien. Y ya no te dejas importarte que no eres el diseño que has elegido. Así es. Pero alguna vez ha pasado que alguien se puede ver el caprichado y quiero esto, y luego es como, ¿por qué no me veo como una chica? Porque no tienes el mismo cuerpo. Y no te estoy diciendo gorda, chiquitita, o altísima. Es simplemente saber elegir la ropa del color. Hasta el tono de piel, el juego de color. Por eso, un tema muy importante en el tema del asesoramiento de imágenes es la color... ¿Colorimetría? Perdón,imetría. Porque es, por ejemplo, yo soy súper blanda, tirado, amarillo, vos eres más rosadita. Yo soy chatrigueña. Es obviamente que los colores no nos van a resaltar igual sobre tu piel que sobre por la mía. Incluso tiene que ver el color del cabello, el maquillaje, que bueno, Pau, les voy a explicar más adelante, el tipo de rostro. Entonces, es súper importante que no puedo jugar a mamá, así que siempre me vas a poder jugar. Y no solo a costado, puedes jugar con los estampados, con los cueros, con colores más brillantes, siendo que, por ejemplo, vale lo que tenemos más o menos ese tipo de cuerpo. Siempre los colores más neutros aquí para no aumentar volumen. Claro, ¿verdad? Pero hay algo que, por ejemplo, eso está irónico, ¿no? Como algunas queremos el cuerpo de la otra, la otra quiere el cuerpo de la otra. O sea, nunca vamos a estar conformes y a gusto, ¿no? Igual más que el cuerpo de la otra, creo que todo tiene que ver con las tendencias. Sale de moda algo y vos quieres ponerte tal como lo ves en la moda y lo que ha salido. Por supuesto. ¿No? Entonces, muchas veces te pagan el tiempo. Claro, o sea, cuando hablamos de la moda real, yo me refiero también a que, por ejemplo, así como usan Photoshop para cuerpos, pero tú usas mucho para la jopa, entonces siempre en una publicidad vas a tratar que la jopa se vea, ¿qué te digo?, las piernas más estilizadas, los brazos más altos, no sé, no sé. Como usaba antes, ¿no? Estereotipos. Pero muchas veces ni siquiera son cuerpos reales de las modelos, muchas veces también están editados. Entonces vos decís, escucha, ¿me cuesta la blusa y no me queda igual? No es que no te quede igual, solo tienes que saber cómo colocarlo, nada más, digamos. Así es, la verdad es que hay bastante información y es muy importante el asesoramiento que tengamos para conocer nuestro cuerpo, nuestra morfología y así poder aprovechar al máximo nuestro cuerpo. Pero es ahora momento de que invitemos a Paola. Chicas, Paola, bienvenida adelante. Ahora es turno de que Paola se explaye para que nos pueda hablar sobre el tema del rostro. Adelante. Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del tema que es súper importante y es el pisajismo. El pisajismo tiene como objetivo la armonización del rostro. Bueno, en él la voy a invitar a Vale. Vamos a trabajar un poco sobre ella hoy. Bueno, porque el tiempo es corto, ya he adelantado mucho mi trabajo en realidad. He hecho todo lo que es la preparación de piel. Por eso, como dijo María, chicas, no se pierdan el curso, ¿no? Ojo, el curso es súper importante. Aquí mostramos un pequeño fragmento de lo que es el curso. Bueno, Valeria tiene... Hay diferentes tipos de rostro leve. Si puedes acompañarnos un ratito. Vamos a trabajar aquí en sus sienes. Vamos a ir depositando el color, ya, empezando desde el crecimiento del cabello. Desde el crecimiento del cabello. Vamos a depositar el color a toquecitos con movimientos muy suaves. Y vamos a bajar por el mentón, dejando dos deditos, dos deditos, chicas, siempre, antes de la comisura del hábito. Pau, y bueno, explicabas que existe el tipo de rostro que tiene Vale, el tipo que tengo yo. ¿Qué otros rostros? ¿Qué he tenido que otros...? Y el rostro cuadrado, tenemos el rostro triangular, como les había explicado, ya. ¿Cuál es la diferencia entre morfología y visajismo? La morfología, tanto para rostro como para cuerpo, es simplemente definir la estructura. En la morfología se define la estructura. Ya sea del rostro, ya o en este caso, del cuerpo. El visajismo, ¿qué hace? Busca la simetría, suavizar. En tu caso, como ya habíamos comentado fuera de cámara, no marcaría mucho el tema de los pómulos porque ya los tienes. Sí, a mí me encanta marcarme los pómulos y Pau me dice, no, no voy a hacer eso. Porque ya los tienes. Si hablamos de visajismo, chicas, estaríamos contradiciendo, ¿no? El objetivo del visajismo, que es la suavización del rostro, la simetría del rostro. En lo que es las sienes, el mentón, vamos a marcar el maxilar. Ojo, muchas chicas, a la hora de aplicar el contorno en el maxilar, ¿qué es lo que me hace? Me dejan esta línea totalmente oscura. Y nos olvidamos de la palabra clave, difuminación, chicas, difuminación. La difuminación es todo. Es lo que siempre tenemos, ¿no? Al momento de maquillarnos. Y es también, como hablábamos, Pau, por ejemplo, vemos una imagen de una chica con un tipo de rostro, con los ojos, no sé, claros, con una tez diferente a la nuestra, y decimos, quiero que me maquilles así. Y cuando termina tu maquillaje, o lo que te hayan hecho, no te queda, no te gusta, porque no es lo que te queda el rostro, ¿no? Claro. Es un error muy común que comenten igual a los que maquillan. Es muy normal, es muy común. Bueno, en realidad el visajismo, no quería explicar esa parte por el oeste, ha sido creado por un estilista francés. Este estilista francés no entendía el porqué de la insatisfacción de sus clientes, de sus clientes, y se dio cuenta que todo pasa por la armonización y la morfología del rostro. ¿Esto qué quiere decir? Hay veces que nos peinamos, hay veces que nos maquillamos, y hasta que nos vestimos para un evento. Pero cuando nos vamos a ver al espejo, realmente no estamos satisfechas porque no hemos aplicado lo que va de acuerdo a nuestra morfología. Y no, como dijo María desde un principio, no se trata de tallas de peso. Aquí estamos hablando de morfologías. Entonces, estructuras, por favor, son estructuras óseas, estructuras de cuerpo, estructuras de rostro, que tenemos que saber maxificar, tenemos todos que saber maxificar el tema de las estructuras. Y vamos a poder ver esta diferencia, que es la que les hablo. No sé si tú puedes ponerte un poquito al frente de ella también, María, si ustedes quieren ver. Ella ya tiene una simetría diferente a su propia simetría. Esa es la idea, cambiar la simetría. Hemos dicho que vamos a llevar su simetría de rostro redondo con la simetría ovalada. Entonces, en este lado, vamos a seguir con lo mismo. No se olviden, siempre descargamos del pincel el producto. Y no soplar, ¿no? Ese es mi error. No soplar, porque no se olviden que estamos contaminando nuestro producto. Tampoco estoy recogiendo el producto. Lo hago con total delicadeza, descargo el exceso y con movimientos muy suaves de toque, voy depositando el producto en el rostro de nuestra hermosa moda. Realmente datos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de buscar alguna imagen en Instagram, en Facebook, en nuestras redes, que tenemos constantemente tutoriales y, bueno, imágenes de ciertos maquillajes. Es importante que conozcamos qué tipo de rostro, qué tipo de cuerpo y que busquemos realmente cosas que sabemos que nos van a quedar bien. No buscar cosas que no nos van a ayudar y que más bien van a perjudicarnos con nuestro autoestima. Esta es una composición en realidad que se realiza. Por toda la composición, si se fijan, la modelo, el día de hoy está peinado. ¿Cuál es el error común que cometemos en el momento de maquillaje, chicas? Estamos súper peinadas. Uno, nos olvidamos de maquillar las orejitas. Fatal, fatal, porque la modelo o la persona que se maquine siempre va a notar la diferencia del entorno entre el rostro y la orejita. Un corte, claro, se nota el cambio de color. ¿Qué es lo que hacemos también? El tema de que no untamos y damos un poco de oscuridad para disimular un poco y integrar más que todos los colores. Porque no estamos trabajando, perdónenle, sobre una enfermedad, entonces no necesitamos entrar mucho. Es solo difuminar, fundir los dos tonos. En malaria no voy a trabajar con tono de narices. ¿Por qué? Es de natural, ¿no? Transformar tu rostro, ¿no? Darle unos retoquecitos por aquí, por allá y listo, ¿no? Aprovechar nuestros flexiones y marxificar. Marxificar, chicas, porque todas tenemos rostros, cuerpos hermosos, únicos, que no sabemos en realidad cómo marxificarnos estos atributos. Así es lo único que nos falta. Pero en el pulcito que estamos lanzando, chicas, vamos a abrir todos estos secretos. Bueno, ahora te invito a María que pase. ¿Hay un cambio de ropa por hacer? Pase, pase, María. Yo la termino, María, me sé un poquito en vivo. La termino ahorita, le ponemos iluminador para darle iluminación. Cosa que no estamos hablando del tema de la técnica del contorno. Esa es otra cosa. Estamos hablando hoy de visajismo. Porque dentro de lo que es el contorno, hablamos de sombras y luces. Siempre vamos a aplicar nuestro iluminador en el punto más alto de nuestro método. Vengamos de nuestro cómulo. Ya estoy hoy chipadísima. Distraída. Las camas, las camas. No, no, no. Ya nos intimidan. Tranquilas. ¿Ya nos queda entonces por hacer un cambio de ropa? Sí, pero mira, aprovecho para explicar esto mientras la termina de maquillar. Bueno, nosotros, por ejemplo, si bien, como te explicaba, hay ciertos tipos de ropa para cada tipo de cuerpo, también es muy importante que sepas identificar tu estilo y te sientas cómodo. Porque yo diría, por ejemplo, ayer, creo que yo te decía, te queda lindo tal tipo de faz de voz, pero a mí no me gusta. Y no porque te quede bien, te lo vas a poner, ¿no? Aunque te diga que va a estar hermosa, la cintura, el busto, qué sé yo. Es súper importante definir para empezar tu estilo, ¿no? ¿Qué imagen quieres proyectar? Pero, tal vez, ¿no? Cada persona tiene distintas profesiones, gustos, qué sé yo. Entonces, va a querer proyectar algo distinto. En el Gaza Valley, por ejemplo, yo había traído algunas opciones respetando el tipo de cuerpo que tiene ella, pero antes de empezar la transición, ¿qué hemos hecho? O sea, yo tengo que conocerla un poquito, entonces a ver qué le gusta. Porque si yo le pongo algo que aunque le quede bien, ella no se siente cómoda, aunque se vea hermosa, no va a transmitir esa comunidad, ¿no? Exacto, es estar de segura. O sea, te interiorizas con la persona que te pide, ¿no? Totalmente. O sea, antes de hacerte un traje o algo, yo tengo que saber realmente que estás dispuesto a usar, que no, hay que estar con los discos, hay que no. Entonces, respetar mucho los gustos de la persona, lo que quiere proyectar. Ya, en realidad, también. Totalmente. Tienes que saber mucho de la persona y después ya ver qué le queda bien. Entonces, dentro de ese contexto, lo explicaba porque con varias y hemos hecho eso, ¿no? O sea, trae dos cosas adecuadas para su cuerpo, pero básicamente ella ha elegido lo que se va a poner. O sea, yo le he mostrado opciones en las que ella se vea el espejo y yo te gusta o no te gusta, sientes cómoda, ¿no? Y aunque, bueno, yo le he asesorado y las prendas, la que ha hecho la elección final, es Valeria. No, entonces, bueno, de... Bueno, ahora ya está María para que la magia se complete, chicos, y checan y vean lo que es el asesoramiento de imágenes. Vean cómo se está yendo, que ella es inusual. No digo que está mal, solo que ella lo ha elegido antes de venir y vamos a ver cómo. Y otro. Claro, como si no. Algo como que es que a veces uno cuando tiene... O sea, no, no sabes mucho. ¿Por qué es decirte a lo básico y a lo cómodo, no? O sea, hay los zapatillos y el jean, no lo voy a callar con él. Sí, es que le van a poner ahora. Mira, nosotros habíamos dicho que en un cuerpo como Valeria es súper importante resaltar la cintura, quita la cintura porque ella la tiene marcada. Es recomendado bastante el tema de los cuellos en B. Hemos hablado que si vas a usar prendas abajo por la cadera es preferible usar tonos enteros. Personalmente yo pienso que el taco siempre te va a estilizar. Obviamente hay personas que les gusta usar, hay personas que no. Eso ya es por gusto, ¿no? Pero bueno, quita la necesidad. Mirá que los zapatos hermosos que te estilizan que son comodísimos, ¿no? Yo les juro, todo el día me dicen, ¿qué haces en tacada? No saben lo incómodos que son estas sandalias. Así que tengan el taco. Entonces, encontrar comodidad. Así que bueno, vamos a ver qué vale se vaya a cambiar. Y van a ver el cambio visual. O sea, no es la prenda en sí, sino cómo se va a usar. Así que además van a notar el tono de su piel con el color como se ha elegido para la prenda. Por ejemplo, de entrada está votando por esta. Yo he dicho esta, lo que va bien. Porque esta es una blusa que marca mucho la cintura. Y los hombros. Y los hombros es como ella tiene la cadera que no se permite el equilibrio. Hombros. Y da la simetría. Pero ya que es lo mismo que les explicaba yo con el tema de médica. Y esta, por ejemplo, bueno. ¿No es para ser un otro parámetro? Es que nosotros hacemos siempre la pintura, ¿bien? Jugarla con simetría. Bueno, yo lo pondré ahora y se la poné. Y has dado cuenta que la tensión se va a la cintura. Así es. Y no al estómago, ¿sí? Y no a huella en vapor. Y huella en vapor, a ver cómo te alarga el silueto. Sin embargo, María es más jovencita. Este es un modelo que se hace un buen. Ya. Nosotros, un poco más. Además del trofo, ¿no? De por sí ya hablando de colores. El trofo es en un monstruo. El trofo es en un monstruo. Es encoderada. Es un color sensual. Ahora, este, por ejemplo, igual, digamos, que es una pieza entera. Y te das cuenta la tensión siempre hacia la más chiquitita, la cintura, digamos. A mí también me gusta que, en realidad, ¿no? La parte media. Siempre. Y en cierto, los cuerpos, ¿no? O sea, aprovechando que no está el tiempo. O sea, ¿qué tienen que lograr todos los cuerpos? Pues todos debemos tratar de tener lo que es el galón de arena. Entonces, si por ejemplo, no les recomiendo los contornos en crema. Porque si no sabemos, en la palabrita clave que les he dicho, difuminar, vamos a dejar nuestra carita totalmente marcada. O sea, nuestra base, nada natural. No, yo preferiría, chicas, si ustedes somos iniciantes, una paletita de contorno. En este caso no voy a ser marquetera, la verdad, porque aquí no me pagan por más. Menos cupa, que no me conoce. Pero les recomiendo una paleta en polvo. Para iniciar, una paleta en polvo es lo mejor. ¿Qué es lo que hicimos? Un poquito les voy dando la recapitulación de Valeria. De Valeria, como María dijo, ella es una persona de tez blanca, pero tiene una tonalidad rosada. ¿Qué es lo que yo he creado? Una piel neutra. He trabajado con dos bases diferentes. Una base neutra y una base fría. He generado un rostro totalmente neutro. Cuando ustedes la vieron aquí en el set, vieron un rostro sin proporciones. ¿Qué es lo que hace? Les estaba explicando atrás de cámaras. El visajismo es el estudio de las proporciones y de las formas, chicos, del rostro. ¡Wow! ¡Divina! Divina, Valeria, hermosa. Aquí en el set, un aplauso. A ver, perdón, que nos aprecien, Valeria tiene súper favorecida con las curvas. O sea, tiene un cuerpo súper favorecido. Yo le doy guinia. La venidio. No sé si era con tele, pero o sea, tiene la cara súper formada, la pintura chiquitita, los hombros, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos. Y mira, es un look súper tranqui, casual. No, no necesitas mayores cosas. Pero mira, un poquito el taco, un zapato que es re cómodo, ¿no? No me digas, es un comodismo, presenta con grueso. Le da, le estiliza el cuello entero. Es tan bueno. A darle al cuello, totalmente. Y mira, aquí es la cintura. La cintura, resaltando, ¿no? La parte media. Y como bueno, ya les dije en ella, generamos un rostro tratando de similar una simetría ovalada. ¿Qué nos acompaña hoy, chicas? Pues bueno, detrás de cámaras está nuestra capísima genia del color y del cabello, Marcelita, que nos ha hecho un hermoso peñado, si se dan cuenta, les había dicho, que es una composición. Todo es una composición, chicos. Cabellito, make up adecuado a la simetría de su rostro, la vestimenta adecuada a la morfología de su cuerpo, y este es el resultado. Y que Vale nos cuente, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Vale, con y con notando esos cambios. No sé qué iba a hablar, ahorita mía. Pero bueno, no, la verdad es que verlo desde ojos profesionales es muy diferente a verlo con tus propios ojos, ¿no? O sea, vos tienes una visión totalmente distorsionada de tu rostro, de tu cuerpo, y no sabes, a veces cuando miras los tipos de cuerpos o de rostros en internet, no sabes exactamente a cuál perteneces. Entonces, tener la mirada profesional es otra cosa totalmente diferente. Genial, realmente se nota, o sea, es un, tiene un brillo especial, ¿no, Vale? Yo les dije, media de dulzura pura. Sí. Vale que el Pinterest, y esto tiene que ser una inspiración, ¿no?, para todos, pero uno pretende lograr confiarlo. Confiarlo, confiarlo. Todo, todo, todo ahora es Google, Google Pinterest, Google Pinterest, y ¿qué es lo que hacemos? Porque dentro del pulcito que vamos a dar, no solo vamos a explicar el tema del bizarrismo, sino el tema de nuestros ojos. ¿Qué tipo de ojos tenemos también, no? Ojo. Yo puedo creer un maquillaje que no le va a mi escritura de ojo para nada. En el caso de ella, hemos trabajado con algo que le va a todas, que es así como que el infaltable, como los robos, son los infaltables en mi closet, son los tonos ahumados. Si te fijan, vale, tiene un hundito, pero muy chiquito, entonces genera un resaltado más con el tono ahumado, y un solo celeste. Bueno, con esto ya hemos llegado a la parte final de lo que ha sido este hermoso espacio que hemos creado para que las mujeres, los hombres, puedan sentirse más cómodos, ¿no? Con lo que tienen, con lo que Dios les ha dado, con su estructura, con su morfología, y bueno, buscar siempre la ayuda de un profesional para poder sentirse seguro, elevar su autoestima, y pues bueno, así sacar todas sus cualidades, ¿no? Pero antes de terminar, Pau y María tienen unos prens para hacer a la gente que ha estado conectada en todo el mundo. Bueno, primero vamos a darle algo a la modelo, va a quedar, le voy a dar, 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 entonces, si a modelo me ha pedido, que ella quiere que le demos un curso de automaquillaje, yo encantadísima, como parte del sense stephick, ¿vale? Te esperamos el día que quieras, trae lo que tienes en casa, yo me cargo de enseñarte a usarlo y cómo usarlo. Genial, muy bien. Aquí para la gente, María. María, primero lo de la, lo de Valle y yo de la de... Igual que acá en el Valle, solo, solo le hemos traído las blusas y los accesorios, o sea, no necesariamente el cambio de imagen, hubiera que cambiar tu ropero, pantalones de ella, los zapatos son de ella, o sea, hemos tratado de guardar a su armario, pero seleccionar las cosas que mejor le quieras. Bueno, yo le voy a dar un regalito, es especial, pero me encantó más. Los viernes, chicas, chicos, atentos, por favor, a nuestras transmisiones, siempre estamos tratando de tocar temas que sean de vanguardia, temas que nos interesan. Bueno, con esto nos despedimos, chao a todos, gracias, adiós. Adiós.